Dino, vamos a hablar. Ahora no, ahora no, no tengo ganas, Dizzy. La verdad, estoy muy preocupado por la cantidad de niños que están siendo maltratados. ¿A esos niños sus papás les pegan? El maltrato infantil, Dizzy, no es solo físico. También puede ser psicológico, que es igual o peor en muchos casos que el otro. No, explícate, Dino, no entiendo. Mira, mira, Dizzy, cuando los padres les dicen a sus hijos... Usted no sirve para nada. Usted es un bueno para nada. Ah, ya, 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 como cuando tú me dices que no quieres jugar conmigo. Ahora no, ahora no. Créeme, Dizzy, el maltrato infantil es asunto serio y no es juego. Es más, si llegas a saber que algunos de tus amiguitos los están maltratando, avisa inmediatamente a la policía, llama al 112 y denuncia a esas personas inescrupulosas que maltratan a los niños. Sí, bueno, Dino, yo te prometo que lo voy a hacer, pero por favor, vamos a jugar un ratito. ¡Viva, bravo, bravo, bravo!